Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, lunes 14 de agosto del 2023, semana 33, les queda una semana de receso, unos van a regresar antes, pero bueno, aquí está la información, son las 6 con 11 minutos de la mañana y pues lo prometido es deuda, en la mañanita a las 7 de la mañana hablamos acerca de los elementos, los materiales que están en la página del Consejo Técnico Escolar y les mencionaba que pues las orientaciones ya está dividida según la fase, básicamente, aquí tenemos inicial, preescolar, primaria y secundaria sigue sin salir, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de qué trata, de qué tratan las orientaciones para la fase intensiva de educación inicial, si tú eres de primaria, esa fue en el video anterior, también te dejo la liga aquí abajo para que la quieras revisar y si eres de preescolar, eso lo vamos a mencionar a las 4 de la tarde, bien, pues a ver, vamos a ver de qué se trata, aquí están, orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico y el taller intensivo para educación inicial Presentación Estimadas y estimados agentes educativos El ciclo escolar 23-24 será el escenario para que ustedes den sentido y alcance a partir de sus saberes y experiencias a la transformación de la realidad desde los procesos educativos en los servicios de educación inicial Con arraigo y reconocimiento comunitarios Una transformación educativa para que las niñas y los niños vivan los derechos humanos desde sus realidades concretas, en su cotidianidad y en permanente relación con la diversidad territorial, social, lingüística y cultural Para que interactúen y aprendan diversas capacidades que les permitan comprender y participar en la transformación de las relaciones desiguales que existen por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad Mismas que violentan la dignidad humana Una transformación educativa que asume la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de aprendizaje en función de aquello que es común para todas y todos Como un principio de corresponsabilidad y coparticipación entre las y los integrantes de la comunidad escolar que están comprometidos con la formación y emancipación de niñas y niños Este cambio se expresa en una propuesta curricular dinámica en la que desde lo común la escuela acoge la problematización de la realidad como estrategia central para el diálogo, la integración del conocimiento Así como para construir puentes entre el saber y la realidad cotidiana de niñas y niños El espacio de lo común en los servicios de educación inicial conlleva la confluencia de acciones, identidades y pensamientos En su diversidad para construir colectivamente sentidos y acciones que establezcan, hasta donde los sujetos quieran, los límites de lo que es posible imaginar, crear y aprender Como condición para la emancipación de niñas y niños Pero también como posibilidad de construir un tejido social compartido con otras y otros, como lugar de lo diverso Con ello, se atiende la demanda histórica de promover una formación integral, así como situar los procesos formativos En los contextos en los que aprenden nuestras alumnas y nuestros alumnos El eje temático de esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes Es el conocimiento y uso de materiales educativos de acuerdo con los principios de la nueva escuela mexicana Estimadas y estimados agentes educativos El anhelo de cambio hacia una sociedad justa, humanista, inclusiva y democrática Anima esta transformación educativa Sean bienvenidas y bienvenidos al ciclo escolar 2023-2024 Bien, creo que la introducción es muy similar para el caso de primaria Le cambiaron solamente unas palabritas El documento se compone de 15 hojas La agenda de trabajo pues es muy similar, 80-20 Y vamos a revisar las sesiones, que esto es lo importante, ok Sesión 1 Reconocer la importancia del uso y el aprovechamiento de la práctica De las y los agentes educativos De los materiales disponibles en los servicios de educación inicial A partir de su vínculo con las necesidades comunitarias En la sesión 2 Reflexionar acerca del cambio que implica en el trabajo en la sala Y con las familias Pasar de un currículum prescriptivo a un currículum participativo En la sesión 3 Esbozar algunas posibilidades de uso de los materiales educativos disponibles En el servicio de educación inicial Que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico Y al diseño de la planeación didáctica Y la evaluación formativa para el ciclo escolar 2023-2024 Para la sesión 4 Avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar E incorporar las acciones de evaluación formativa Y en la sesión 5 Construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa Y el fortalecimiento de la escuela pública Para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional Propósito general Identificar el vínculo entre los materiales educativos El plan de estudio 2022 Y los programas sintéticos y analíticos Con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos Debido a que ustedes no tienen libros de texto nuevos Propósitos específicos Reconocer la importancia del uso y aprovechamiento en la práctica De las y los agentes educativos De los materiales disponibles en los servicios de educación inicial A partir de su vínculo con las necesidades comunitarias Dos, reflexionar acerca del cambio que implica en el trabajo en la sala Y con las familias pasar de un currículo prescriptivo A un currículo participativo Tres, esbozar algunas posibilidades De uso de los materiales educativos disponibles en el servicio de educación inicial Que contribuyen al enriquecimiento del programa analítico Y al diseño de la planeación didáctica Y la evaluación formativa Para el ciclo escolar 23-24 Cuatro, avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar E incorporar las acciones de evaluación formativa Y cinco, construir colectivamente una postura crítica Del proceso de transformación educativa Y el fortalecimiento de la escuela pública Para orientar la práctica docente En el ejercicio de su autonomía profesional A ver, en la sesión uno Dice, para iniciar la sesión Reflexiones sobre sus experiencias Con respecto al uso y aprovechamiento De los materiales educativos disponibles En los servicios de educación inicial No nos deja ninguna liga aquí Insumos, solamente el video de la Secretaría de Educación Y el video de la presentación de la familia de los libros de texto Ni siquiera una liga Para revisar los materiales que tiene educación inicial Ojalá ustedes me la puedan compartir Maestras y maestros, ¿eh? Porque ni yo los conozco En la sesión dos Dialoguen acerca de los elementos, principios O referentes que dan sentido al trabajo en la sala Y con las familias que han llevado a cabo ¿Ok? Preguntas de reflexión Los insumos Es el plan de estudio Y el currículo nacional aplicable a la educación inicial Que para ese momento Ya va a estar el programa sintético No nos dejan la liga Solamente nos dice El material que se va a usar En la sesión tres La planeación Eso, bueno Todo lo vamos a trabajar El tema de la planeación En la sesión cuatro Igual planeación y evaluación formativa Muy sencilla En la sesión cuatro Vean esto Y en la sesión cinco Construir una postura crítica Que es exactamente lo mismo A lo que vamos a trabajar en preescolar Y yo creo que en todos los niveles Bien Recursos complementarios Las conferencias Y dice En preparación para la primera sesión ordinaria Del consejo técnico escolar Y del taller intensivo Se van a Se recomienda recuperar los elementos necesarios Para dar seguimiento Es una copia de primaria ¿No? Dar seguimiento y evaluación Con el fin de dar continuidad A la planeación didáctica del primer mes Y se les presentará Para su conocimiento y revisión La agenda temática De cada una de las sesiones ordinarias Del consejo técnico Y del taller intensivo De formación continua Para docentes Del presente ciclo escolar Aquí no habla nada De ningún acuerdo de evaluación O sea No están considerados En ese acuerdo De evaluación Les dicen que hablen De la evaluación formativa Pero supongo Que desde el nivel De educación Inicial Inicial Estas son las orientaciones De educación inicial No son No son tan profundas Creo que va a ser Más trabajo De Pues el Aquí El supervisor El directivo Los responsables Dar un seguimiento Puntual Y complementarlo Y ojalá Nos compartieran Ligas De educación inicial Para que pues Las presentaciones Sean un poquito Más completas A solamente Tener las orientaciones Ojalá Me lo puedan mandar Les recuerdo Mi correo electrónico Soy Docente01 Arroba Gmail Punto com Bien Pues aquí les dejo Su guía Aquí en la descripción Van a descargar Su guía Está en la página Del consejo técnico Déjenme su punto de vista Aquellos compañeros Que son De educación Inicial Díganme Que les pareció Muy Muy general Completa Las orientaciones Denme su punto de vista Porque la verdad Yo si estoy muy perdido En educación Inicial Perfecto Pues les agradezco Por haber visto el video Deje su pulgar arriba Compartan la información Suscríbanse a este bonito canal Y si no los vuelvo a ver Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y buenas madrugadas Recuerden que en la descripción Les dejo las ligas Para que vayan directamente Bye Muchas gracias por haber visto Este video Recuerda que puedes Suscribirte al canal Y activar la campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Nada más Ve a la campana Y ponle todas Que no se te olvide Darle like al video Compartir Y dejar algún comentario Asimismo te invito A mis otros dos canales Que es Mate Vlogs Y James Vlogs Y te dejo con las recomendaciones De estos videos Cuídate mucho Bye Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video